Buenos días, bienvenidos a la serie de mariposas de Guatemala, específicamente mariposas de Chinautla, en el norte del departamento de Guatemala. Esta vez les estoy presentando una mariposa sorprendente, acá la pueden ustedes ver moviéndose entre la maleza, acá tenemos una planta que le sirve perfectamente de refugio, la mariposa empieza a moverse, y sorprendentemente lo que parecía una hoja con los bordes secos, ahora resulta que es una hermosa mariposa, sorprendente por el apéndice alargado que tiene en la parte posterior de las salas posteriores. Considero este hallazgo como una de las experiencias más interesantes durante el verano del año 2014, aquí tengo algunos congelamientos de imagen, a partir del video que he tomado. Y les he colocado como etiqueta principal el lugar donde he obtenido estas fotos, ustedes pueden ver que la mariposa es completamente verde, tiene las alas delanteras alargadas, cuando se posa, pliega sus alas, y como suelen hacerlo muchas de las licanidas, mueve levemente los apéndices que tiene en la parte posterior, para distraer a sus potenciales depredadores. Buscando con cuáles mariposas se puede comparar la que he encontrado, he visto que las que pertenecen al genus cianofris, y alguna que otra, por ejemplo esta que es la del genus clorosostrimum, y por lo general, las cianofris, y tenemos a las cianofris viscerabilis, cianofris longula, y algunas otras cianofris, igualmente verdes, pero no todas coinciden, esta es la que más se parece, la cianofris agricolor. Y más adelante en este video voy a hacer una comparación directa, y esta última es la calofris genrichi, muy interesante. Ahora veamos las comparaciones que he hecho, la mariposa que he encontrado, mi mariposa chinautleca, y algunas otras, aquí está con la clorosostrimus simaetis, se diferencian en el apéndice, la simaetis no tiene ese apéndice, dos colores muy parecidos, la cianofris agricolor coincide en la mancha cercana al vientre, y en la forma posterior de las alas, hay dos coincidencias, la calofris presenta el apéndice posterior, el color no, la cianofris serodotus presenta el apéndice posterior, pero no presenta las manchas sobre la superficie de las alas, la cianofris longulus, se parece en forma, color, pero no en la distribución de las manchas, tampoco tiene el apéndice, que tiene mi mariposa, la cianofris miserabilis, tiene la mancha cercana al vientre, pero no tiene el apéndice tan notorio, y bueno, acá les he presentado esta sorprendente mariposa, muy hermosa, que nos da una lección extraordinaria sobre la capacidad de estos insectos para mimetizarse con el entorno, gracias, suscríbanse y compartan este video. Gracias. Gracias.